16 de julio que el Señor y la Virgen me la bendiga Nacirá, nacirá a la canastera Dios me la bendiga Nacirá, nacirá a la canastera Dios me la bendiga Estamos impacientes todos por verla Porque nació una mamá En la familia los heredias Nacirá, su madre se llama Tati Y su padre Miguel Nacirá, su madre se llama Tati Y su padre Miguel Su abuela Ana Mari Ya la tiene en brazo Le dice mi niña que es guapa Cuanto te amo Su hija la Tati Le dice a su madre Que cosa más guapa Dios me la guarde De su padre Miguel De alegría está llorando Se acuerda de su hermano Que en el cielo lo está gozando Vente pa' camina, cira Eres la luz de mis ojos Desperta de cada día Eres la luz de mis ojos Vente pa' camina, cira Anda, ven pa' acá Vente pa' camina, cira Eres la luz de mis ojos Desperta de cada día Anda, ven pa' acá Vente pa' camina, cira Eres la luz de mis ojos Desperta de cada día Anda, ven pa' acá Vente pa' camina, cira Eres la luz de mis ojos Desperta de cada día Anda, ven pa' acá Vente pa' camina, cira Eres la luz de mis ojos Desperta de cada día Anda, ven pa' acá Vente pa' camina, cira Eres la luz del sol, despertá, despertá Venga, ven pa' acá, venga, venga, venga Eres la luz del sol, despertá